Soy Masaya, soy Monimbo, soy de Sustiaba, soy de León Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis penas tu sangre bendita Que orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua Tenemos que hacer las cosas diferentes Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser Una Hora con Álvaro Somoza Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua Suscríbete Buenas tardes queridos amigos y bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza En realidad se ha vuelto un programa muy bueno, con toda humildad lo digo Porque aquí solo sabemos decir la verdad y esclarecer en este programa la importancia de entrevistas, análisis, comentarios de nuestra historia Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy Quisiera decirles el programa de hoy va a ser muy interesante y muy informativo para los nicaragüenses Hablaremos de Nicaragua, las comunidades internacionales, los donantes y los esfuerzos de lograr una unidad de nicaragüenses Para derrocar la dictadura Ortega Murillo con el cartel de secuaces que tiene drogados ahí en Nicaragua Los problemas y engranajes que enfrenta Nicaragua de tradicionalismo, caudillismo, anarquismo y verticalismo Con la dictadura izquierdista y corrupta de Daniel Ortega y su señora Murillo Son similares a los que viven otros pueblos hermanos bajo ese sistema ideológico Cambian los esquemas, los modelos, las costumbres según la idiosincrasia de cada pueblo Pero en el fondo es el mismo Regímenes corruptos, autoritarios, con enormes violaciones a los derechos humanos A su misma constitución, exigen pobreza, exilio y miseria social Eso lo conocemos nosotros Eso mismo ocurre en Cuba, en Bolivia y Venezuela Países con un marcado espíritu administrativo vergonzante y perverso Ya no se diga cruel e inhumano Pero también ocurre en Perú, Honduras, México y Brasil Países que si bien es cierto Sus gobernantes fueron electos democráticamente A como no lo fueron electos en Nicaragua Ni en Venezuela, ya no se diga en Cuba Sin embargo, son izquierdas Vamos a hablar en términos alimenticios Veganos o vegetarianas También existen corrupción, complicidades con la izquierda Carnívora, antes mencionada A cuenta de que López Obrador, presidente de México Emplea a un sinnúmero de médicos cubanos Que en realidad son esclavos de la fallida dictadura castrista Para dar un ejemplo Algunos podrán decir que estoy equivocado en que México es una democracia Si es cierto Pero no es una democracia plena Cuando abre sus puertas a una tiranía cruenta como la de Cuba Lo mismo que hace Brasil Y así podemos dar muchos otros ejemplos Dicho lo anterior, sin embargo Debemos decir que no todo es oscuro en el horizonte nicaragüense En la región y en la región latinoamericana Veamos por qué Aunque lamentablemente la sociedad civil No han logrado orquestrar un frente de lucha más exitoso contra Daniel Ortega No menos cierto es que existe un descontento generalizado y profundo a su alrededor Un pueblo que desde dentro está dando señales de organizarse y luchar por su libertad y democracia Fíjense bien lo que está pasando Las depuraciones de la dictadura El último es este Grigsby Que lo único que ha sido es un vocero de las falsedades que le da la Chayo Murillo Ha desaparecido, dicen que está en el chipote, que está en casa por cárcel Who knows, quien sabe Pero la verdad es que no ha salido del aire en algún tiempo Esa gesta interna está sentando la base de una oposición que demostrará en su momento su fortaleza Todos sabemos con absoluta certeza que los Ortega Murillo y su dictadura Sin los más o menos 18 mil hombres en las armas Entre la policía, el ejército y los paramilitares No nos aguantarían ni la arrancada en las encuestas Ya no se diga en una elección transparente No obstante, aquí surge otro dilema El apoyo decidido o en parte de la comunidad internacional Esa es en gran perspectiva la ruta que permitirá el ansiado cambio En este sentido Hay que ver si ella, la comunidad internacional Se jugará por el pueblo de Nicaragua El cual, ante tanto sufrimiento Merece una oportunidad de oro para su felicidad y vivir en democracia Como lo hicimos en 1990 Gracias a los héroes de la contra que los obligó a dar elecciones Que aunque muchos errores y corrupción existió En las tres administraciones verdaderamente No solo la de 90 El país venía prosperando ¿Qué es lo que nos descarreló? La corrupción La corrupción es el vehículo que saca a la democracia De su canal, de su trayectoria Por unos cuantos egoístas Que se quieren lucrar del poder Y quieren abusar del erario público En esto hay que ser categórico No puede la comunidad internacional Ni la cooperación de donantes Hacer concesiones grandes Ni a un partido en el poder Ni a su descendencia Recuerden, ellos no son la mayoría Ni tampoco son verdaderos representantes del pueblo Pues se robaron el poder a la fuerza Por lo tanto, son ilegítimos Y no representan al pueblo Los nicaragüenses en general Hemos dado muestras de tolerancia Porque es un pueblo noble Pero tampoco somos tontos Y además, esa tolerancia Que nos están dando Ante los abusos del sandinismo Debe ser muy tomado en cuenta Por la comunidad internacional Y ahí es donde nos da miedo A veces Instituciones Que me guardo los nombres Que tienen la capacidad De contribuir económicamente Como son donantes Y decidir Cuáles proyectos respaldar Y cuáles no En otras palabras Es un medio chantaje Hacer lo que te digo Y te doy plata De lo contrario, no No te apruebo tus proyectos Y entonces no te doy plata Yo no voy a decir nombres Pero hemos visto eso muy claramente Al fin de cuentas Fueron un solo puño de maleantes Desde 1979 Hasta 1994 Cuando se produce la división Donde surge el MRS Ahora llamado UNAMOS Si estas comunidades Insisten en ir a una elección Los nicaragüenses Necesitamos crear Unas condiciones similares O mejores Que las que se crearon En la Unión Nacional Opositora La 1 En 1990 Con las debidas condiciones Las condiciones Similares O mejores Y aplicables A las condiciones De hoy en día En el país Que gracias a Dios A los héroes de la contra Logramos ir A unas elecciones Eminentemente libres Que eligió El primer gobierno democrático Después de los 11 años De dictadura Al sandinismo Iniciando Con las leyes Espurias Que han pasado O que han inscrito Desde 2018 Con la Propisión Con la A ver Quiero La familia Ortega Murillo Para poder Correr en esa elección Tiene que violar La constitución Otra vez Y esa es una condición De las que estamos Absolutamente Amarrados No hay elección Libre Si algún Miembro de la familia Ortega Corre ¿Por qué? Porque todos Han estado Son hijos De la pareja O son gente Que están Sancionados O corruptos Y esa Esa es una condición Sinecuanón Ninguna elección Puede el Frente Sandinista Correr Puede el MRS Correr Lo que quieran Pero sin La gente Que está Acusada De delitos Electorales De Corrupción Etcétera Con un padrón electoral Depurado Con nuestras libertades Irrestrictas Con total libertad De prensa Y de expresión Con respeto Y trato igual A todos los partidos Que decidan competir Con observación Internacional Plena Sin restricciones Y sobre todo Con indiscutibles Garantes A través De las comunidades Internacional Eso Es La Base Para poder ir A unas elecciones Si es que Los Países Donantes La comunidad Internacional Insisten Que la única Forma de ayudarnos Es que vayamos A unas elecciones Bueno Nosotros tenemos Nuestras condiciones Para ir A unas elecciones Algunas de ellas Se las acabo de mencionar Mientras que la comunidad Internacional No esté clara De ese juego Del sandinismo Es decir En el cual El régimen De Managua No se abra A un proceso Auténtico Que abra Que abra Las compuertas A unas elecciones Libres Y supervigiladas No podemos pensar Siquiera En ellas Unas elecciones Sería Nefasto Y por lo menos Este Servidor De ustedes Y todas Las organizaciones Asociadas No participaremos Porque es Darle El triunfo Corrupto A otra vez A la dictadura Tal vez Los corruptos Que ellos Compren Quisieran ir Nosotros Rehusamos Hacerlo En ella Otro engaño Más Y eso Ya no lo va a tolerar El pueblo Sufrido De Nicaragua No vamos a promover Eso Únicamente Con Absolutas Condiciones Garantes Y Borrón De todas Las leyes Podemos Comenzar A conversar Otro Hecho Importante Es Que el discurso Por los Pobres Que tanto Enarbolaron Las revoluciones De izquierdistas Ya no convence A nadie Toda esa lloriquedera Que le agarra La chayo En la radio A decir Que el espíritu Y la paz Y los nicaragüenses Esa es una criminal De lesa humanidad Queriendo darnos A tol con el dedo Nada de eso Es creíble Por ende En la Nicaragua De hoy La única Riqueza Es la De quien Gobierna Ilegítimamente Mientras Que La pobretería Aumenta ¿Por qué? Porque La cúpula Del cartel Sandinista Se está robando Plata A los descusidos Todos esos proyectos De pasar gente Por Nicaragua Le están dando Millones y millones De dólares A la dictadura Eso Eso no puede ser Y el pueblo Más pobre Más perseguido Aterrorizado Es un horror Y eso Es verdad También en Cuba En Venezuela Y en Nicaragua A como parte De esas cosas Son verdad En México Chile Brasil Argentina Y Honduras Por ende Las izquierdas Siguen demostrando Ser fracasos Económicos Pifias sociales Y surgimiento De nuevas castas Que debemos De recordar Nadie Nadie En Nicaragua Y mucho menos En la diáspora Va a ir Va a ir A unas elecciones Como la de 2021 Bajo ningún punto Las únicas Elecciones Que podemos Asistir Es una elección Como antes Mencioné Totalmente Con las condiciones Adecuadas Para cambiar La correlación De fuerzas No puede El gobierno Corrupto De los Ortega Murillo Tener Tener toda La fuerza Y el pueblo No tener Ni como Comer O decir Nada Y Lo han demostrado Todos estos Países Por eso El mundo Entero Está al tanto De los últimos Resultados Municipales En Colombia Donde La izquierda De Gustavo Petro Fue derrotada Pero drásticamente Este pasado Domingo La verdad Es que No funcionan Las izquierdas Extremas En las primarias De Venezuela Hasta Los chavistas Votaron Por María Corina Machado En Venezuela Esperemos Esperemos Un triunfo De Javier Milley En Argentina Eso es lo que Estamos Creyendo Que Ahí La oposición Se va a unir Y van A ganar Ya Claramente Quedó Demostrado Que En Argentina Hubo Fraude Electoral Esperemos El triunfo Que Ponga Fin Al Brutal Asistencialismo Del Peronismo Kirchnerista Esa 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 Nicaragua Va Por Esa 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 Por Mucho Progreso Que Pretenden Y Que Viven Hablando Los Ortega Los Murillo Y Sus Ministros La Verdad Es que No Estamos Ni En Paz Ni En Libertad En Nicaragua Por 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 eso Por eso Amigos Que No Se Ven No Todo Está Perdido Hay Una Fuerza En Nuestras Conciencias En Nuestras Almas Que Nos Empujan Al Deseo De Ese Cambio Que Es Indispensable Sobre Todo Para Nuestra Juventud El Beneficio De Todo Esto Es Que La Gente De El Hombre De A Pie Que Labora A Diario Y Por Supuesto Nuestra Preciosa Juventud Ese Cambio Lo Desea Más Que Nadie Eso Debe Continuar Por eso Debe Continuar Esa Resistencia Silenciosa Que Nos Conduciría Definitivamente Al Sol De La Democracia Y A Las Auras De La Libertad Nicaragua No Es Patrimonio De Unos Corruptos Crueles Criminales Como Los Ortega Murillo Y Su Cartel De Secuaces Nicaragua Somos Todos Y En su Gran Mayoría Somos Todos Personas Que Creemos En La Democracia Ahora Ahora Bien Quiero Darle Una Explicación A Mi Audiencia De Los Eventos Del Último Mes En Relación A El Esfuerzo Para Lograr La Unidad La Iniciativa De Acercamiento Para Lograr La Unidad De Las Seis Plataformas Que Nos Reunimos En Miami La Alianza Por La Libertad De Nicaragua La NFA Que Yo Formé Y Que Soy Su Representante Legal Y El Resto De Los Siete Grupos Que Integramos La Vocería En Unidad De Oposición Decidimos Participar En La Reunión De Miami Que Nos Pidieron Ser Parte El Pasado Mes De Agosto Junto A Cinco Plataformas Incluyendo A Monteverde Se Incluyó Monteverde Señores Y Señoras Para Que No Hubiese Excusa De Que Estamos Dejando Algo Por Fuera Monteverde Como Ustedes Sabe Ha Sido Mal Interpretada Hay Mucha Gente Que Dice Que Son Controlados Por Los MRS Que Todo Lo Que Quieren Es Un Sandinismo Sin Ortega Hay Otros Que Dicen Que Monteverde Es Una Coalición De Derecha Y Izquierda La Verdad Nadie La Sabe Conocemos Personas De Ambos Lados Del MRS Que Están Ahí Que En Realidad Son Pocos Y Conocemos A Muchos Del Centro Y Gente Que Cree En La Democracia Personas Que Se Conocen Y Que Participan Incluso En Este Programa Han Estado Siendo Entrevistados Nuestra Intención Estuvo Enfocada En Crear Una Fuerza Conjunta Para Exigir La Deslegitimación Propuesta Por Los Representantes De La Vocería Unidad Por Este Servidor Y El Doctor Y Comandante Héroe Nacional Henry Zelaya Cruz La Referida Propuesta De Entrada No Fue Aprobada Por Los Monteverdes Ya Que Ellos Lo Que Proponían Era Una Acción De Reclamo Digital Y Nosotros Al Igual Que El Resto Que Asistió A Esa Reunión Abogamos Por Una Acción Lo Más Efectiva Posible Utilizando Como Base La Carta De Reclamo Que Este Servidor Fue A Washington El 30 De Marzo Representando A La Vocería En Unidad Para Entregarle La Carta El Secretario General Almagro Con Copia A Cada Representante De Los Países De La OEA Ahí Tienen Ustedes Una Foto Donde Estamos De Pie Enfrente De La OEA Con Un Grupo De Apoyo Y Había Más Personas Pero No Querían Meterse Y Opacar Pero Era Un Grupo Como De 16 18 Personas Muy Liberales Y Grandes Amigos Míos Finalmente Perdonen Eso Fue El 30 De Marzo Fíjense Bien El 30 De Marzo La Vocería En Unidad De Oposición Le Presentó Esta Carta A La OEA Finalmente Se Logró Que Las Seis Plataformas Procedieran A Revisar La Carta Que Se Había Mandado Depurando Algunos Conceptos La Carta Fue Enviada Al Secretario Almagro Es más Mi Amigo Director De la Alianza Por la Libertad Don Roberto Talavera Fue El Que Personalmente Fue Entregar La Carta A la OEA Un Día O Dos Días Antes De Una Sesión Que Promovió El Gobierno Canadá Una Semana Después Al No Recibir Nosotros Ningún Tipo De Respuesta De De Lo Que La La Reunión Produjo Se Optó Por Realizar Gestiones En Aras A Conseguir Una Cita Con El Doctor Almagro Es más Un Administrador De Una Institución Internacional Proveniente De Los Estados Unidos Ofreció Ayudarnos Para Asistir A Una Reunión Adjudicando A Un Representante De Cada Una De Las Seis Plataformas Que Estuvieron En La Reunión Para Que Fuéramos A Hablar Con Representantes De La OEA En Especial Con El Secretario General Almagro Aquí Quisiera Hacer Constar Que Los Representantes De Monteverde Se Negaron A Ser Parte De Esa Delegación Y El Espacio De Diálogo Salió Dándonos Una Escusa También De No Poder Asistir Yo No Estoy Criticando Estoy Contando Lo Para Llevar A Cabo La Misión La Siguiente Plataforma La Vocería En Unidad Iniciativa Por El Cambio IPC Conexión Nica USA Y La Plataforma De Unidad Democrática PUDE Los Cuatro Grupos Que Estuvimos Ahí Acordamos A Ir Y Hacer Todos Los Esfuerzos Las Razones Que Adujeron Los De Monteverde Para No Asistir Era Que Esa Misión De Ir A La OEA No Estaba Incluida En Los Acuerdos Firmados Sobre La Exigencia De La Deslegitimación Aquí Nuevamente Quisiera Aclarar Que Esta Era La Primera Vez Que Monteverde Está Oficialmente A Favor De La Deslegitimación Sin embargo Fuera De La Carta No Quisieron Ayudar En Nada Que Tenía Que Ver Con Un Viaje A Washington Y Que En Base A Lo Acontecido Como Por La Negación De Plantearle De Cara A La OEA La Anuencia De Ese Grupo Era Meramente Cumplir Con El Requerimiento De Forma Supervisial O Sea Quieren Hacer La Mueca Pero Nada Más Sin imprimir La Fuerza Real Necesaria Para Dejarlo Claro En la OEA Que Ahora Estas Organizaciones Estamos Unidos Todos Reclamándole Reclamándole A El Señor Almagro Que Cumpla Con Su Deber Tal Como Lo Hicieron Cuando Declararon Ilegítimo El Régimen De Maduro En Venezuela En Enero De El 2019 Tal Como Como Hicieron Cuando Declararon El Proceso Electoral En Nicaragua En 2021 Ilegítimo El Proceso Se lo dije La semana Pasada No No me Explico Cómo El Proceso Es Ilegítimo Y Los Resultados Del Proceso Son Perfectamente Normal Esa 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 Que El Pueblo Lo Sepa Por Parte De OEA Claro El Regimiento Ortega Nunca Sucedió Por Más Que Almagro Al Final De La 53 Asamblea Aseveró Y Que Por Más Que Sea Que Se Le Ha Preguntado A El Señor Almagro No Ha Podido Presentar Resolución De Ilegitimidad De Ortega Y Los Electos De Dedo Que Ortega Creó Ningún Tipo De Comunicación A Los Organismos Bilaterales Y Al Gobierno Como El De La Es La Como Es La Obligación De La OEA Al Sucederse Un Acto Como De Declaración De Ilegitimidad De Un País Miembro Aquí Deberíamos Recordar A Los Representantes De La OEA Las Palabras De Cicerón Cuando Dijo El Buen Ciudadano Es Aquel Que No Puede Tolerar En Su Patria Un Poder Que Pretende Hacerse Superior A Las Leyes Recuerde Señor Almagro Y Embajadores En La OEA Los Nicaragüenses En Su Gran Mayoría No Menos Del 90% Quizás Más Están Totalmente Opuestos A La Dictadura Ortega Murillo Cuáles Cuáles Son Las Acciones A Realizar Sobre La Solicitud De Ilegitimidad Del Régimen De No Lograr Conseguir La Cita Con Almagro El Día Lunes 6 Convocaremos A Una Conferencia De Prensa Para Informarle Al Público En General Sobre La Negativa A Atendernos Por Parte Del Secretario General Almagro Y yo Sé Y el Grupo De 6 Sabe Las Plataformas Que Se Le Hizo La Solicitud Por Un Miembro De Esa Mesa De Esas Mesas De Creo Que Fue Alguien Del Pude Y En Esta Conferencia Prensa Que Se Hará De Manera Virtual Deberán Estar Por Lo Menos Los Representantes De Un Representante De Cada Plataforma La Base De Nuestra Firme Petición De Lograr Ser De Lograr Se Ilegitime El Régimen Dictatorial Está Basado En Todo Lo Acontecido En Contra De Todos Los Derechos Humanos Civiles Y Políticos De Los Nicaragüenses En Especial De Los Opositores Que Estamos En Pie De Lucha Para Lograr El Retorno Del Orden Constitucional Los Que Estamos Dando La Cara Exigimos Que Se Den Las Condiciones Indispensables Y Absolutas Para Unas Elecciones Libres Donde No Pueden Competir Los Ortega Ortega Murillo Absolutamente Violando Las Leyes Del País Juntas Transparentes Con Amplia Observación Electoral Donde Puedan Por Primera Vez Ejercer Su Derecho Al Voto Todos Los Ciudadanos Residentes En El Exterior Como Aquellos En Situación De Tránsito O Que Están Visitando Médicamente A alguien O Familias Están Temperando Tienen Derecho De Ir A Un Consulado De Nicaragua O A una Embajada Y Votar Como Lo Dice El Artículo 122 De La Ley Electoral De Nicaragua Muchos Países De Latinoamérica Tienen Esas Condiciones ¿Por Que No Nicaragua Ustedes Saben Por Que Los Ortega Murillo Le Tienen Horror A La Diáspora Tienen Gente Que Han Infiltrado Buscando Como Dividirnos Con Mentiras Con Insinuaciones De Traición Con Cualquier Cantidad De Cosas Lo Que Es Incomprensible Es La Inacción De La OEA Que Permite Que Un Régimen Miembro Reciba Del Bessie Préstamo Como El Reciente Del Fondo Verde De 64 Millones De Que Palo Donde Queda En Evidencia Por Hacer Eso Queda En Evidencia Que La No Reelección De Mossi No Ha Impedido Que Continúen Oxigenando Al Régimen A Donde Está La OEA A Donde Está El Departamento De Estado Los Estados Unidos Son Donantes Del 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 Bessie Eso Que Aprueben En Lo General Reformar El Artículo 165 De La Constitución Para Desvincular A Los Registros Públicos De La Administración De Justicia A Cargo Del Poder Judicial Trasladándoselo A La Procuraduría General De La República Que Hasta Ahora Ha Sido El Brazo Ejecutor De Todas Las Conficaciones A Donde Está La OEA Protestando Eso Es Una Violación Total A Los Derechos Ciudadanos Es Aquí Donde Los Nicaragüenses Nos Preguntamos Si La OEA Está Encabezada Por Un Secretario General Amigo Personal De Los Ortega Y Se Está Convirtiendo O Que Está Quedando En Evidencia Que Es Un Colaboracionista De La Dictadura Tenemos Que Poner Estas Palabras Duras Sobre La Mesa No Es Grato Para Nosotros Hacerlo Pero Aquí Se Dice La Verdad Aquí No Hay Vuelta De Hoja En Cuanto Al Préstamo Verde Si Estuviera Ilegitimado El Gobierno De Ortega Murillo El Bessie No Podría Otorgarle Préstamo Alguno Porque Para Que Un País Solicite Ni Siquiera Obtenga Solicite Un Préstamo Esa Solicitud Inicia Con Una Ley En La Asamblea De Nicaragua La Cual Si Estuviera Ilegitimado Los Diputados Espurios Que Fueron Puestos De Dedo Ni Siquiera Cumplirán Con El Requisito Primordial Por Lo Tanto No No Cabría Ninguna Decisión A Nivel De Directores Ya Que El Préstamo No Podría Ser Tomado Como Una Deuda Pública Porque No Tienen El Derecho Y Lo Podrían Hacer Solo Si Lo Hicieran Como Una Donación Lo Cual Ustedes Saben Que No Nos Van A Dar Son Cosas Que Tenemos Que Pensar Con El Dolor De Mi Alma No Quiero Hablar Mal De La OEA Pero Lo Que Hemos Visto Ha Sido Una Desilusión Profunda En Cuanto A Las Consecuencias De Reformar El Artículo 165 Quedaría Sin Ya Que Nadie Quiere Invertir En La Compra De Una Propiedad Mala Vida Producto De Una Disposición Pero Solo Los Corruptos Como Es El Caso Mío Y De Otros Empresarios Como Yo Que Cuando Un Corrupto Como Toño Lacayo Decidió Desarmar A La Contra Y Privatizar Propiedades De Personas O Entidades Que Habían Sometido Su Reclamo Sin Resolver El Reclamo Privatizó Propiedades Privadas Ese Señor Es El Problema Que Inicia El Problema De La Propiedad En Nicaragua Ni Siquiera Cumplen Con Las Dos Legislaturas Requeridas Y Segundo Que Es Fallada Por Diputados Ilegítimos O O O No Pueden Cambiar La Ley 165 Porque No Son Verdaderamente Diputados Electos Otra De Las Propuestas Que Hizo La Vocería En Unidad Y Fue Una De Las Dieciocho Que Se Pusieron En La Lista De Proyectos Para Estas Plataformas Que Nos Reunimos En Miami Es El Proyecto Del Empadronamiento Que Para El Caso De No Lograr La Ilegitimidad Del Régimen Porque Se ve Muy Difícil En El Horizonte Para Que Los Nicaragüenses Residentes En El Exterior Sobre Sobre Los Que Viven En Los Estados Unidos Que Es La Gran Mayoría Puedan En Su Carácter De Ciudadanos Dirigirse A Sus Representantes Para Exigir Sanciones Que Puedan Obstaculizar Los Desembolsos Desde Organismos Multilaterales Donde Los Estados Unidos Son Los Principales Socios Así Como En Otros A Influir Para Obtener El Flujo De Fondos Que El Régimen Parte En Parte Utiliza Para Sustentar La Represión Han Subido El Los Impuestos Han Hecho Toda Clase De Cochinadas Con La Remesa Ahora Rehusan Darte Dólares Y Mandar Dólares A Los Recipientes En Nicaragua En Fin Ellos Tienen Un Sistema De Persecución A Los Demócratas De Nicaragua Para Que Salgan Manden Remesa Y Dejen Tranquila La Oposición En El País La Vocería En Unidad De Oposición Donde Nuestra Organización Junto Con Seis Otras Organizaciones Estamos Aliados Ha Trabajado Trabajado Arduamente En Todos Los Aspectos Tanto Metodológicos Como De La Plataforma Virtual Para El Empadronamiento Primero De Los Nicaragüenses Y Descendientes De Los Exilios Anteriores A 2018 Y Que No Tienen Cédula De Identidad Miles De Personas Viven En Los Estados Unidos En Costa Rica Que No Tienen Cédula De Identidad Esa Gente Hay Que Empadronarla Nicaragüenses Migrantes Después Del 2018 Con Cédula De Identidad Vencida Necesitan Ser Empadronados Aunque La Cédula Esté Vencida Porque Están Aquí O Están En Costa Rica Por Exilio Forzado A Los Nicaragüenses Que Obtuvieron Su Cédula Después De Junio 2016 Y Que Migraron Después De 2018 Para Todo Eso Se Necesita El Empadronamiento Ese Es Un Proyecto Que La Vocería Presentó Ante Las Seis Plataformas En La Reunión De Miami La Reunión De Acercamiento De Opositores ¿No? ¿Cuáles Son Entonces Los Objetivos Basados En El Artículo 122 De La Ley Electoral Bueno Primero Permitir Poder Ejercer Su Derecho Al Voto A Los Ciudadanos Residentes En El Exterior Y En Tránsito Por Primera Vez Tendrán Derecho Al Voto Los Residentes En El Exterior En Las Próximas Elecciones Con Condiciones Para Balancear Las Fuerzas La Eso es Indispensable La Correlación De Fuerzas Entre El Gobierno Y La Diáspora Y Los Nicaragüenses En Cito Tiene Que Ser Igual El Gobierno No Tiene Por Que Tener Más Ventajas Que La Población Porque Después De Todo Son Nuestros Empleados Para Los Que Tienen Cédula Que Salieron Después De 2018 Pero Por Estar Afuera No Podrían Votar Porque Si Llegan Nicaragua Los Echan Presos O Lo Matan Ganar La Confianza De La Diáspora Que Actualmente Está Bastante Ausente Ya Que Verían Que Si Estamos Velando Por Sus Derechos Estamos Con Ellos Eso Es Indispensable Lograr Que Los Empadronados Nacionalizados En Los Países Donde Residen Puedan Enviar Cartas A Sus Representantes Para Impulsar Sanciones O Otras Acciones Que Reduzcan La Capacidad Represiva De La Dictadura Ortega Murillo Para Lograr Tener El Padrón Actualizado Con Los Que Obtuvieron Su Cédula Después Del Junio De 2016 De Manera Que No Se Pierda Esa Base De Información De Tanta Importancia Para Nuestra Nación No se Olviden Hay Casi Dos Millones De Nicaragüenses En En Exterior Que No Pueden Votar Porque Si Van A Nicaragua Caen Presos O Los Hostigan Para Volverlos A Sacar Esos Los Quieren Afuera Para Que Manden La Remesa Pero No Les Dan El Derecho Al Voto Que Es Cinismo El De La Dictadura Para Utilizar La Información De Los Registros Empadronados Para Realizar Consultas Y Encuestas Etc En Base A Lo Expuesto Anteriormente Aclaramos Que Inexplicablemente A La Fecha Monteverde Dicen No Estar De Acuerdo Con El Proyecto De Empadronamiento Es Más Nos Reclamaron Algunos Casos Que La Vocería Tenía Dos Proyectos Y No Solo Uno Puede Dar Que Es Eso Si Estos No Son Proyectos De La Vocería Son Proyectos De Nación Empadronar A Casi Dos Millones De Nicaragüenses En El Exterior Es Un Proyecto De Nación No Es De La Vocería Que Nosotros Tomamos La Iniciativa Es Porque Somos Una Plataforma Totalmente Liberal Y Democrática Según Conversaciones Incluso Con Juan Sebastián Chamorro Y Contrariamente A Lo Empadronamiento O sea Que No Apoyan Con Contundencia La Deslegitimación Ni Tampoco El Proyecto Del Empadronamiento Eso Va a ser Usado Como Una Herramienta Para Pedir Sanciones Más Que Justificada Esperamos Que Estos Señores De Monteverde Recapaciten Porque Si Verdaderamente Quieren Ser Parte De La Democracia Aunque Vayan De Izquierda Como Sea Para Ir A Votar Tenemos Que Crear Esas Condiciones Nadie Nos Está Dando Armas Ni Pertrechos Ni Tiro Ni Logística Ni Reales Para Montar Otra Contra Que Existen Me Decía El Doctor Zelaya Y Otros Contra Si Vos Llegas Con 10 Mil Rifles A Muy Muy Van A Hacer Falta La Cantidad De Gente Que Está Dispuesta A Armas En Contra De Esta Dictadura Pero De Vuelta Esperamos Que Los Señores De Monteverde Recapaciten Y Apoyen Este Proyecto De Nación Como Todas Las Acciones Pertinentes Y Pendientes De Ejecutar Sobre La Ilegitimación De Lo Contrario Va A Quedar Demostrado Que Monteverde Tiene Una Agenda Privada Que No Quiere Compartir Con El Pueblo Rehusan Apoyar Esfuerzos De De Nación Y Pretenden Usar La Asociación Con Grupos Serios De Oposición Que Hicimos El Esfuerzo De Ir A La Reunión De Miami Para Engañar Al Público Según Ellos Eso Es lo Que La Gente Está Comenzando A Ver Que Monteverde Tiene Una Agenda Privada Tiene Fondos Que Le Están Dando Algunos Donantes Pero Que No Comparten Ni Con Ninguno De Esa Plataforma Ni Apoyan Algunos De Los Proyectos De Esa Plataforma Quiero Decirles Una Cosa Empujando La Unidad De Los Nicaragüenses Es Un Proyecto Absolutamente De Nación Monteverde De Ya Andan Los Famosos Falsos Profetas Diciendo De Ellos Que Tristemente Desean Un Sandinismo Sin Ortega Y Ahí Está El Problema Que Tenemos En La Unidad Con Esta Gente No Podemos Incluirlos Si Siguen En Ese Plan Veamos Los Antecedentes Para Que Estemos Claros Los Venezolanos Utilizaron Una Plataforma De Registro Cuando Guaidó Y Obtuvieron Más De Dos Millones De Registro De Forma Virtual Y Recientemente Con Las Primarias También Decenas De Miles De Venezolanos Lo Hicieron Si Hubiesen Realizado Un Empadronamiento Previo Como El Que Nosotros Proponemos El Número De Votantes Hubiera Subido Inmensamente Para Concluir Deseamos Dejar Clara Nuestra Posición Acordamos A Participar En la Reunión De Miami Para Contribuir A Un Acercamiento Hacia Hacia Unidad Dejando Claro Que A La Fecha Quienes Han Puesto Trabas En La Deslegitimación Con Poco Interés En El Empadronamiento Ellos Han Dicho Que No Lo Apoyan Pero No Están Empujándolo Eso Ha Sido Monteverde Y Esa Esa Nuestra Protesta Sobre Que Base Popular Pretende Monteverde Obtener El Liderazgo Ustedes Saben Que Los MRS Es Una Cúpula De Diez Doce Personas Y Deja De Contar Yo Sé Sin embargo Y Ustedes Tienen Que Saber Que La Vocería En Unidad Ya No Se Diga Pero La Iniciativa Por El Cambio IPC Conexión NICA USA Pude Tiene Y Por Supuesto La Vocería ¿Verdad? Tenemos Bases Sólidas Territoriales En Nicaragua Ya Que No Se Diga La Las Siete Organizaciones Que Están En La Vocería Como El Caso De La Alianza Por La Libertad De Nicaragua La Contra En fin Todas Las Organizaciones Que Están Ahí Tienen Miles Miles De Personas Que De Hecho Están Casi Empadronados En Nuestros Récords Cada Uno Con Miles De Afiliados Liberales Contra Autoconvocados Campesinos Y Hombres Y Mujeres De A Pie Que Por Medio De La Represión No Alzan La Voz Por Miedo A La Represión No Alzan Las Voces Te De De Te De 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 lo que se olvida el donante y lo que se olvida monteverde que toda esa injusticia desbalance no se convierte en una no se traduce en una verdadera unidad por lo tanto si esto sigue así es difícil pretender que la vocería de unidad se preste a participar y estoy seguro que mis amigos en los que mencioné anteriormente tampoco se van a prestar para lavarle la cara a monteverde pretendiendo una mentira no vamos a participar en un proceso viciado que no pueda ser efectiva la disminución de la correlación de fuerzas ni en la actividad de la herramienta para pedir sanciones con los nacionalizados en los distintos países donde residen el famoso músico cantante jimmy hendrix escribió algo que le voy a hacer un pequeño ajuste en sus palabras pero esto es lo que diría jimmy hendrix cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder nicaragua será libre él escribió existiría la paz en el mundo pues eso para nosotros es lo que queremos la paz y libertad de los nicaragüenses bueno amigos nicaragüenses hemos llegado al fin de nuestro programa espero que la información que les di les haya sido útil y los invito a volver a vernos el próximo jueves a la misma hora que dios siga bendiciendo a nicaragua y a todos los nicaragüenses este país nuestra patria vale la pena salvarlo de las garras de corruptos carteles narcotraficantes violadores de lesa humanidad nicaragua es uno de los más bellos países y los nicaragüenses de la gente más noble que hay en centroamérica por ende necesitamos que nos involucremos muchísimas gracias y muy buenas tardes para lograr transformaciones estructurales y sociales en nicaragua tenemos que hacer las cosas diferentes conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos comparte con nosotros tus puntos de vista análisis y las cosas como deben ser una hora con álvaro somoza con álvaro somoza un podcast de la alianza por la libertad de nicaragua suscríbete